Tu novia italiana me dijo que se ha caído después. ¿Dónde lo ponemos? Me ha dicho que tú, a ti te gusta mucho ser consentido, los invitados que son más dulces, entonces te he traído un dulce. Muy italiano, mira. No será... Pero esto ya no es del hormiguero. No, no, no. O sea, del hormiguero es el hormiguero. Eso es mío, es algo solo para ti. Ábrelo. A ver, porque no quiero que me trates mal durante todo el programa. Mira, pero si yo trato bien a todo el mundo. Pero esto es un lazo falso. Claro que sí, para ser más rápidos. Lo estoy intentando. Ábrelo, mira, acá. Bravo, bravísimo. ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por dónde se abre? Ahí, muy bien. Estamos casi a la Navidad. ¿Qué regala una italiana? Esto es maravilloso porque esta mañana he ido a comprar un panetone a una pastelería y estaba cerrada y entonces Laura Posioni me ha traído un panetone. ¿Sabes qué? No, bien, 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 bien. Tú no sabías que la panelería... Esto es lo que ha hecho Brisson esta mañana con su hijo. Te felicito, Marcos. Muchas gracias. Y te traigo un otro regalo que es mi libro para que me conozcas un poco más porque yo ya sé todo de ti. Y yo bastante de ti, pero no sé si todo, todo. Vamos a averiguarlo esta noche. Tengo muchas preguntas, ¿eh? Yo también tengo preguntas para ti. Pero ya... Ese es mi libro. ¿Esto es lo que vienes a promocionar? Vengo a promocionar, pero sobre todo a hacerlo conocer porque quiero que se conozca siempre más de mí ya que me dieron la oportunidad de ser un poco española también. Entonces, que sepan quién soy más y más. Pero esto es Laura Posioni en la revista. Sí, es una revista en la que yo explico todo lo que me ha pasado desde el septiembre 2017 hasta hoy. O sea, desde cuando escribí el disco Hasta Sentir. Vale. Y no solamente cosas que hablan de las canciones, sino... No, no, es que mientras tú hablas voy colocando esto porque es que estoy muy contento que nos lo envió un chaval esta mierda. ¿Qué te lo ha regalado? No sé, no sé quién es. Ay, pero qué cómodo. Y entonces permite que todo lo que traen los invitados lo pongo aquí y entonces ya se... Pero que este se cae porque es muy pesado. El contenido es de valor. Claro, claro, es potente. Pero si le pongo aquí las dos tazas... Bien hecho. ¿Ves que el hormiguero siempre te va a servir? Con la taza. Lo que he visto es que en Twitter solo has anunciado hoy... Es que tú estás feísimo, Laura. Tú sabes lo que has hecho. No ha falta yo te lo cuente porque tú ya sabes lo que has hecho. No, no, no. Dímelo, dímelo. En tu Twitter, en arroba lauropaosuinicanchone. Hoy has anunciado un acto promocional que tenías hoy. Uno de los mínimo dos que tenías. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Y has puesto... ¿Estás seguro? Hola, Michi. Hoy estoy muy contenta de andar al hormiguero. Mientras que la resistencia como si fuese esto un charco de barro. Empezamos muy mal, David. ¿Solo has puesto eso? No. Conéctate. Ya. Ahora. ¿Podemos buscarlo? Búscalo, por favor. Pero si has puesto algo... Lo estás haciendo, mira. Ay, qué lindo. Te lo voy a robar a este, ¿eh? ¿Te puedo apoyar en el panetón? Sí. Quizás traiga suerte. No, no lo voy a apoyar. Ah, vale, vale. Ahí lo tenemos. Ah, ¿has retuiteado que venías a la resistencia? Vale, perfecto. Vale, por favor. No, con lo que escribieron. Vale, vale. Me encantó. Vale, vale, vale. Lo retuiteé hace horas, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Hace horas. Yo es que solo había visto que habías puesto lo otro. Sí, porque tú no estás todo el día esperándome, pensando en mí y solo me miras cuando vengo de ti una vez, como la mañana y después ya no controlas más mis redes sociales. Me siento sola en esa entrevista. ¿Quieres que te siga en LinkedIn? No, no lo tengo. ¿Tienes LinkedIn? No lo tengo. Bueno, la idea es que tuviese LinkedIn. No, yo no lo... ¿Por qué? LinkedIn no es para... Para negocios, para trabajo. No, no lo tengo. Laura Pausini, trabajo, petarlo. ¿Qué tipo? Molaría, molaría. Y que te hagan contacto porque en LinkedIn si tú trabajas en marketing pues te contactan empresas de marketing o otros managers de marketing. Pero claro, a ti te puede contactar Carlos Vives. Carlos Vives quiere contactar contigo en LinkedIn. Bueno, no sé si quiere contactarme. El koala te ha dado un toque. Te ha dado un toque, además. No, no, no lo tengo, LinkedIn. Tú, si tienes que poner trayectoria laboral tuya en LinkedIn, antes de la canchone tenías movidas que hacer. O sea, has trabajado en otros sectores. No, porque yo he empezado a cantar cuando tenía ocho años. ¿En serio? ¿Sí? ¿A nivel profesional? Bueno, lo hacía piano bar en restaurantes con mi padre que es tecladista cantante de piano bar. Y después cuando tenía... Estaba en la escuela en la última... ¿Cómo se llama el último año de escuela? ¿Alsillerato? ¿Eh? ¿La ESO? Sexto en primaria. ¿Primaria? No, la que tienes 18. Ah, claro, es que tú eres más mayor que yo. Sería Kou. ¿Cómo soy más mayor que yo? ¿No ves? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y tú? Menos que tú. Tengo aquí el dato. Eres más mayor que yo. Qué mal educado. Nunca se dice a una mujer... ¿Cómo si...? No, tengo... Yo tengo 44. ¿Y tú? ¿Cuántos? 44. Eh... 12 menos. Coño. Pero lo... Pero voy a cumplir, pero me voy a poner a 11 dentro de 20 días. Qué lindo. Gracias por ese cariño. Gracias. Ya me siento mejor. Para quedar mejor. Sí, perfecto. He adelantado mi cumpleaños. ¿De qué signo eres? ¿De qué signo soy? Soy del 30 de diciembre. ¿Eso qué es? Pero tú te gustan esta movida. Ah, sí, sí me gustan esas cosas. Eres capricornio. Correcto. ¿Y qué? No, está bien. Es tu año ahora. ¿Cómo que es mi año? No, digo, es un año bueno para ti. Ah, capricornio tiene años buenos. Los pares. ¿Los quién? Los pares. Pares. Pares es como... Dispares y pares. No, pares e impares. Pare e impares. ¿Cómo se dice en italiano? Pare e dispari. No, hombre, no. ¿Qué tipo? ¿Cómo va a ser pari-dispari? O sea, pari creo que será... Ah, el 2, el 4, el 6. Exactamente. ¿Y dispari serán el 3, sí? El 1, el 3, el 4, el 5. ¿Cómo se dice aquí, dispari? ¿Cómo se dice el dispari aquí? Impar. Impar. Vale, vamos a ver. Tengo aquí varias movidas que preguntarte. Es que me ha abierto... Ahora es que me ha abierto aquí esto para mirar tu Twitter, que ya me lo han puesto ahí. Tengo aquí... Luego igual puedo poner canciones tuyas en Spotify. Sí. Es que yo un día le dije vino... ¿Conoces a Robynieta de Extremadura? ¿Conoces a Extremadura? Un grupo español muy bueno de rock. Y le dije que mi... Que mi... ¿Por qué Rian no es duro? Sí, 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 son las hostias, son los mejores. Son la hostia, sí. Le dije que mis dos primeros discos, era uno de Extremadura y uno de las Spide Girls, los dos primeros que tuve. Pero le oculté que en realidad tenía tres a la vez, porque el otro era el tuyo, el de... El de... Gente que gira, Gente que hace cosas. No es mío. Sí, hombre. ¿Es mío? La canción uno de tu disco, Laura Pausini, era... Gente que llega... Gente que quiere un mundo sincero, la gente corriente de cualquier ciudad. Gente... Ay, pero es muy vieja. Vamos, joder. Es tan poco viejita. Pero es que esa canción... La voy a buscar, ¿eh? La busco aquí. La has cantado igual que David, yo no he notado la diferencia. Es que esa canción me encanta porque va sobre... A nivel de marketing es de puta madre, porque va sobre la gente. Gente que hace... Gente que... La gente corriente. Para todos, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo busco, te voy a preguntar más cosas antes. Lo primero... Ah, tengo aquí otro dato. Que eres comendadora de la República Italiana. Es cierto. ¿Cuesto es cierto? ¿Cuesto es cierto? Atención, es raro, ma es cierto. Comendadora. Comendatrice. Ah, claro. Comendatrice de la República Italiana. De la República Italiana. Yo soy, sí. Porque cuando gané el Grammy, el presidente de la República Italiana... ¿Atención, el Grammy? Sí. Felicitaciones. Gracias, gracias. Muchas gracias. A ti. Y entonces el presidente me ha dado este reconocimiento muy importante. Comendatrice. Sí. Pero, ¿y es el grado más alto de honores del Estado o hay más? No, no, creo que hay más. ¿Qué hay por encima de mi nombre? Cavaliere, creo que hay más alto. ¿Cavaliere y en chica? ¿Cuál es el fenómeno de Cavaliere? No, creo que se queda en eso. ¿Cavalierina? No, creo que se queda en... ¿Amachona? ¡Amazzone! ¡Adoro, Amazzone! Sí. Bueno, no existe, pero lo puedo proponer. Amazzone de la República Italiana, eso es precioso. Bueno, sería estupendo. El himno italiano es de mis favoritos, ¿eh? ¿Ah, sí? Buenísimo. ¿Lo cantas? ¿Lo sabes? Ah, veo. Sí, sí, espera, espera, espera. Eh, del casco del cipio se cinta la testa. Dov'è la vittoria? Te porgò la chioma. Che schiava di Roma. Il Dio la creò. Poropo, 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 poropo. Italia, Italia. No sé qué haces. Gracias, gracias. Yo tengo que aprender el himno español, no lo sé. No tiene letra. ¿No? ¿No tiene letra? No. Has hecho una cosa en el himno italiano muy bonito, que a mí me gusta mucho cuando dices el Dio la creò, que hay que hacer como un ajíbiri. Sí, es... Que Dio la creò. Poropo. Pero, 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 pero es una maravilla. Sí, hazlo tú. La creò. Pero, ¿cómo haces? Eh, digamos que mejor que eres, digamos... Que me quede con los chistes. Sí, sí, sí. Tengo información biográfica tuya. Ok, a ver. Ha vendido el disco este que estábamos comentando, el de Laura Pausini, el disco homónimo. Ah, el disco homónimo, sí, el del 94, sí. El del 94. 93, 94. He visto ahora, que lo he flipado, que es el segundo disco más vendido de la historia de España. ¿Cómo que segundo? Sí. No, era el primero. No. Usted te ha jodido. ¿Pero quién es el primero ahora? ¿Quién vendió? No, el primer, Alejandro Sanz. Pero, ah, por eso. Ok, porque yo soy la primera extranjera. Sí, pero no solo eso. Si eres la primera extranjera y la mujer que ha vendido... Pero si no en un extranjero, en todo, en el global, el segundo disco más vendido de la historia de España. Sí, pero ¿por qué sigues diciendo que soy segunda? Pudiendo decir que eres primera. Soy primera como extranjera. No decir todo, solamente como extranjera. Sí, como extranjera, efectivamente... Y además, es un orgullo ser también segunda después de Alejandro Sanz. Hombre, claro, pero ¿cuál sería el de Alejandro Sanz? ¿El de...? ¿Será más? ¿Más? ¿Será Piu? ¿Piu? ¡Bravo! Hombre. Hombre, estudiaste mucho para mí. Es que Piu lo decía mucho. ¿Quién? Yo en italiano, am la meva fidanzata. ¿La tuva fidanzata, sí? Piu, usaba de... Ah, ella quería más. No, yo lo decía, Piu. Cuando, por ejemplo, me ponía marimelada en la tostada, decía... Piu, Piu, Piu. Piu, Piu, Piu. Dámene de Piu, dámene... Dámene de Piu, Piu, permelada, por la felfacho. Perfecto. Qué bella historia tenías. Vale, quiero preguntarte. ¿Me estás preguntando lo que creo? Sí. Estoy emocionadísima. Preparándome desde hace días. Vamos a ver. La gente tiene mucha tensión con esto hoy. Sí. Si no lo vas a decir, hazme un gesto ya. Porque la gente quiere saber cuánto dinero tiene Laura Pausini. Entonces, te hago la pregunta, en español, para que no haya confusión. Laura, 70 millones de discos. 20 años petándolo a muerte. ¿Cuánto dinero tienes en el risparmio de Parma? En el risparmio de Parma. Bueno, veremos las series porque la pregunta es... La serietad. La serietad. La serietad. Creo que ha llegado un momento muy importante para tu show. Soy presto. Siamo presto. O sea... Estoy listo. Ah. Sono pronto. Sono pronto para el dinerini. Ha llegado el momento que llegara alguien que quitara el primer lugar al señor. Oh, 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 oh. Oh, oh, mama. Resines. Oh, yeah. Oh, yeah. All right. Woo-hoo. Laura, 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 Laura. Es cierto que el panettone, ves, trae suerte ser italiano. Vale. No te lo esperaba. Ah, que no vas a decir el dato, solo vas a decir que tienes más dinero que recibes. Exactamente, no sé, pues estoy ahí. Estás como Antonio un poco más. Bueno, más. No, digo, para ser en el top 10, en el top 1 del top 10. Pero sabes que, ya estoy, para empezar, te estoy agradecidísimo porque me gusta que seas sincera, pero tengo que darte una mala noticia. Ah. Que tengo que darte una mala noticia. Ah. Porque Antonio ya no es el primero. ¿Quién es el primero? Está por encima de Ocelote, que es un jugador de estos, de videojuegos, que tenía 20 millones. Y Mendieta, jugador de calcho, que dijo que tenía 35 millones. Ay, pues entonces sí. ¿Pero que has venido a por lana? No. Creo que sigo siendo top 1. ¡Hola! Vale, quedan. Me quedan. Ah, porque habíamos pensado hacer una cosa, un homenaje al disco Laura Pausini, más vendido de un artista extranjero. Pero antes... ¿Ves? Como ya, ¿eh? Estamos bien. Es que tengo aquí un dato del año 94, cuando tú fuiste súper número uno en España, que ese año hubo tres canciones tuyas número uno, cuando se creaste el disco. No lo sé. La soledad. Sí, eso me acuerdo. Se fue. Ajá. Y Amores extraños. También. Que se parecía a Son de amores. ¿Sabes Son de amores de Andy y Lucas? Son de amores. Pues se parecía a amores. Es que tu canción era Amores extraños. No, la mía no era así. Las notas no eran esas. ¿Cómo era? Son amores. Es mía. Esporádicos. Pero en ti quedarán amores tan extraños que vienen y se van. Y tu corazón sobrevivirán. Pero... Ojo. Ojo. Ojo una cosa, porque tu canción... Es que hay una canción española que lo petó mucho, pero diez años después que la tuya. Ah, ¿entonces me copiaron? Sí. Tengo que... ¿Cómo se dice? Demandarlo. Tienes que tirar de... Tienes... Tú doves tirar de Il Navajino. No, no, no lo voy a hacer. Porque la... Pero la quiero escuchar, la canción. La de ellos, te la busco. Dale. Y se llama Son Amores. Son de amores. Ah, Son de amores. 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 Son en el sentido del sonido. Esto se puede poner, Guillo. O sea, la canción es distinta, pero justo tú dices Son Amores. Y ellos decían Son de Amores. Y luego ya cambia. ¿Qué fantasía? Te la chuto, ¿eh? Comentan que tu niño a ti te ha dejado. Que no existe consuelo para tanto llanto. Es muy buena. Que solo una amiga está a tu lado. Andy y Lucas. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores. Problemáticos. No es cierto, ¿no? Es la misma nota. Ese comienzo... Pero fíjate lo que acabamos de descubrir ahora. No lo sabía. Es casualidad porque el resto de... La canción es otra. Ellos son de amores. Y tú... Problemáticos. Pero además así como muy intenso. A reggaetón. Porque ahora tiene... Hay que reggaetonerla, sí. ¿Te gusta reggaetón? Yo te puedo hacer un fondo de reggaetón, ¿eh? Hazlo. Mira. Por favor. Mira cuando se... Se ofendió, se ofendió al libro. Pero es... David, David, levanta el teclado o mea encima de él, pero... Mea encima. Es tu libro el que me ha tirado. Sí, porque en el libro ahora me estás mojando todo el CD. Abajo del... Ma... David, abajo de la computadora está el CD con el DVD. Mira. Madre mía, qué desastre. Qué desastre de hombre. Ah, qué... Esto es un desastre, ¿no? Capricornio. Es un diablo. Es un desastre, veramente. Ahora, aprovecho de este momento para hacerme un poco de publicidad. Mientras yo me seco, tú las promociones. Regresa a España nuestra querida italiana Laura Pausini. Y regresa con un libro que mola mazo. Y el libro tiene dos sorpresas. Mira. Destaca esta parte y te encuentras el CD. Hazte sentir más, que contiene el dueto con Gente de Zona, el dueto con Carlos Rivera, el dueto con Biagio Antonacci, el italiano sensacional. Adelante. Y... El DVD del concierto en Roma. No te lo puedes perder. A la venta. Ya. ¿Lo puedo tirar? ¿Al público? Me preguntan. Si lo tiro. Tiro al público. Este no porque daña, es un poco pesado. No, pero ¿qué vas a decir? Si estás... Tira, tira, tira. ¡Ah! Ok. ¡El panetone! ¡No, el panetone! No, el panetone no. El panetone es para mí. El panetone es para ti. El panetone es para mí. Incluso llamé a la panetería para decir, cerráis. Claro, claro. Porque él tiene que venir esta mañana y no encontrar nada. Y después yo... Te lo agradezco. Vale. ¿Y cómo te despido, entonces? Bueno. Señoras y señores, nos ha gustado mucho la visita de nuestro amigo David. Ah, pero ¿por qué? ¿Cómo, cómo? Ponte sentado ahí. Esto, ojo a lo que se puede venir ahora. Muy bien. Ojo que está mojado, a ver si va a salir de aquí mal. No te preocupes, a mí me gusta mojarme. Antes de irme, ¿cuántos dineros tienes en el banco, tú? Se lo conté a Pablo. Se lo conté a Pablo en junio y solo se lo cuento a él. ¿Y a mí no? A ti no. Pero te puedo mandarlo. Una mala persona eres. ¡Gracias a todos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!